Música Música duro, duro, duro culero, culero chinga tu madre gordo no esta gordo no te ayuda que cayo te doy envidia porque si comen ponte la paja culeros, culeros uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, siete, ocho, nueve, diez duro, 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 duro para que no me duela que suene que suene que suene otra ruta 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 saliva, saliva saliva, saliva duro, duro duro, duro pulero 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 ¡Referit! 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 ¡Dale un golpe! ¡Ratando! ¡Dale! ¡Ratando! ¡Hey! ¡Ya vamos, Rob! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrás! ¡Luego al otro! ¡Faul! ¡Faul! ¡Pieter! ¡Le hizo el cascanueces! ¡Le hizo el cascanueces! ¡Faul! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Faul! ¡Sólo le referí! ¡Y los otros ganadores de esta caída! ¡El bajo técnico! ¡Faul! ¡Pubara! ¡Máscara Uribe! ¡Y Chacha de Camino! ¡Júcio!